Bienvenidos a Polonia. Hola, buenos días. Soy el Teniente General Javier Varela, jefe de las Fuerzas Españolas Desplegadas en Polonia. Y quiero desde aquí transmitir un fuerte saludo a todos los españoles que confían en nuestro trabajo en un día tan señalado como es el Día de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias.